muy buenas a todos soy paulo cazali de cenando con pablo y lo único hasta de mi vida es el ambrero está con una visita con este gran portero buenas tardes bueno estoy aquí con sergio que se conocen redes como bouncer power el portero de tiktok también y nada más de tiempo y dijimos un día tenemos que grabar y ya ha llegado ya no son venido hasta el centro de madrid estamos a esos metros de gran vía a la altura donde el metro de gran vía y venimos a comer tío que está vigilando hablando la gastronomía en madrid o sea este es de los mejores restaurantes de madrid en los que puedes comer simplemente bien aquí todo todas las cosas que tienen menciones en la guía está no sé qué una barbaridad y yo se los programas con hambre tío porque vengo con hambre invitará a sorprenderte vamos a garantizar la seguridad de la traje de portero pero bueno la hoy se lo vengo a comer bueno esperemos disfrutar y no lo he hecho un placer estar aquí contigo igualmente grande para por nada a tope vamos por dentro tanto en la historia juanjo y bienvenidos este año hacemos 25 años 25 años que siempre hemos mantenido una línea recta que es tradición producto y nunca más de dos tres ingredientes por plato perdón no pretendemos absolutamente nada nosotros somos un restaurante normal aquí la única expectativa es encontrar algo reconocible buena compañía a la hora de la mesa y pasada y pasada tienen no sé si sí 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 espero que lo paséis muy bien muy bien muy bien os he hecho una selección de hoy de lo mejorcito que tenemos con otro tope que vais a probar un poco más especial aprovechando que tengo yo una comida de y nada estáis en vuestra casa tomar aquí y empezamos bueno amigo que te parece el lugar como lo ves me ha gustado así en un entorno que no lo conocía al final está metido así como una callejuela pero impresiona cuando entran qué bonito es muy pequeñito es tasquita total de la gente hay que se ame la tasquita de frente no sé en frente de qué pero bueno tengo ganas de empezar a probar la cosa que la gente que hay que un poco adentrarles en menos encontramos bueno entonces es lo que es al local me llama mucho atención en la puerta está repleta de pegatinas de todas las guías para todos los premios y reconocimientos que tiene este local con tantos años de historia como se ha estado contando juanjo hace unos segundillos pasa por la barrita pasito llegas a esta sala en la que haremos somos yo creo que los más jóvenes pero quitamos esa mesa y luego los más tiesos porque está hasta el empresario hace todo conviene nos ha faltado la corbata totalmente se volvió decirte que vienes un poquito de salvador pero está en este estilo no pasa nada y nadie nos ha vetado la entrada de eso bueno bastante barullo está la gente animada una mesa ocho personas que quieras o no pues entre que el de se comentó en el diagonal y un local lleno de cuadros con su estilo peculiar no sé cuanto menos peculiar pero es bonito es acogedor tiene su encanto juanjo nos ha traído la carta pero también nos ha comentado cómo funciona el sobre todo y es por encargo o sea la gente coge y le te quiero esta cosa y él se va al mercado a conseguir otros días de eso la carta de fijas viene con la fecha de hoy 13 de febrero mañana san valentino la vemos que hacemos y bueno comienza con los entrantes que los precios que te parecen los precios están bien a buen entendedor por la palabra bueno tiene clásicos como lanza la guía tasquita con guas de trucha 24 una anguila con pera caramelizada o así que si yo le probo aquí que está increíble muy bueno boquerones salpicón del angostino que también es espectacular al cachofán textura al instante el maresme quisquilla de motril bueno todo como comenta el propio juanjo no que es mucho producto no sólo es muy bien está visto albóndiga de solomillo de vaca que tiene buena pinta también 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 hay pichón carrillera callos de jaona tiran y su de pistachos y decirte una cosa que yo este local los puestos nunca me llega a volver lo cual no lo que muera es un poco el comienzo y el nudo el desenlace bueno bueno pero se pierdan los cuantos a ver si cambia hoy un poco la creación pero como tiene algo fuera de carta ya tengo que es mucho de la propuesta depende del mercado y también lo que haga la gente porque ha dicho que todos los días cambian la carta y luego tiene menudo gustación a 110 euros porque si vas a platos pues se puede ir a un buen pico pero bueno vamos a disfrutar vamos a por un aperitivo que ha dicho que es algo de arturo sánchez si el bocadillo de salchichón de arturo sánchez es a la proveedad de arturo sánchez muy bien vamos a ver tres loncitas y el pan la merienda está buenísimo espectacular es que no es no es un salchichón de esto que abres el paquete de plástico no no es un nivelón que flipas está calentito suelta grasilla mucha yo y diría hasta que el pan llevo un poquito mantequilla que se rompe el salchichón de arturo sánchez bestia grande arturo empiezan las emociones fuertes en salilla rusa y quisquillas de motril aprobado si es la he probado pero hace mucho tiempo que no la espero que te guste revivirlo pero a la pinta nos ha comentado el nacho que es la mano derecha de juanjo quien ahora está un poco al cargo de los fogones un poco su elaboración por lo visto la base es clara de huevo y patata y que en la patata la cuecen en el agua el langostino que probaremos después que al final dice que le da un sabor que se queda muy concentrado y yo me muero ganas de meterle mano vamos a por ellos la garganta está a tope no sé si gris el ruido pero joven tranquilo y no estás aquí bueno tiene muchísimo sabor se me saltan las lágrimas y cómo está la patata que pasa por la lengua maravilla tío pues la guisilla tío gordita con esas camitas de sal que malvariedad sabe amar está súper bien preparado tío muy delicada lo que quieres repetir lo pides estoy bien en esa mesa puesta hoy soy tu subordari te tomo la palabra a mí me gusta mojar Pablo en todos los sentidos no bueno chicos comentar que te viene con una buena manteja de pan y el de centeno el clásico y también uno de maíz y lo tenemos ya mismo está un poco mal vender la piel antes de cazar el oso en este caso el langostino pero yo te digo que este puede ser de los mejores platos de hoy si los langostinos de sanlúcar correcto han comentado nuevamente la elaboración podéis un escabeche con el coral del langostino lo emulsionan para que quede una cremita como esta súper anaranjada y los langostinos que va a ser esto de pico no tiene nada que ver con esos congelados que tengo una vez de ser no 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 es que se ve se ve estaba el lío yo ni los corto ni nada está muy rico está muy rico pero me recuerda ha dicho que no lleva cebolla no me recuerda las cebollas en vinagre bueno que al final sigue con el cabello este que han hecho con el vinagrillo del aceite cuando está súper bueno el langostino está riquísimo el nivel lo que tiene como estar el producto de entero con lo muerde no pone nada de resistencia por de barbaridad si la pone le va a dar igual y eso se lo vamos a poder con él de barbaridad esto es un sueño platazo de el plato engaña con menos langostinos los que parece porque se ha cortado por la mitad de no son langostinos enteros escucha que esto quiero que quede como cuando se ha en las vajillas de momento es otra vez me ha gustado muy rico no repetimos porque queda mucho no plato otoñal cardo leche de almendras y trufa joder vamos a probarlo de la mano verduritas para que luego vean que no cogemos sano para que veas a mí lo que me gustan estos platos este es el producto en su esencia sabes como que no hay nada que te distraiga o te altera un poco el sabor natural cardo y escardo y tres ingredientes para mí vamos que escardo que tampoco es una cosa que a mí no especialmente no voy a no voy a engañar está bien pero no me lo haría yo a mí mismo para cuál es para cuál es para cuál es de mojar separados al nacer además que es una de las cosas que me gusta de youtube vídeos la naturalidad tío como lo hacemos todos en casa cuando ahí está tienes que mojar pues moja porque cuesta 30 euros el plato pues sí este plato no había pensado juanjo en el menú especial que nos está preparando hoy y yo se lo he pedido porque con este vibre mucho la última vez quería que yo lo probase y probarlo yo mismo también todo se ha dicho y he de decir que nada más traer el plato un aroma increíble o sea estoy deseando probarlo y no voy a tardar contigo que la primera vez que grabamos para mis redes ya ya salí en un vídeo que os lo dejaré en la descripción y el tema que le veo que está disfrutando o sea creo que sí 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 cuando he entrado me ha dado buenas vibras y y se lo quiero demostrar comiéndome lo tonto perfecto bueno vamos por ello vaya colorcito tiene el lomito de la anguila que normalmente no te la encuentras sí es de colorcito es un plato sencillo pera anguila y un poquito de pimienta negra brutal chavales qué bonito es querer y qué bonito es comer está riquísimo espectacular espectacular el sabor ahumado que tiene con un solo bocado ya tienes a mí me encanta como perdura el sabor en la boca o sea ya me lo he traído hace unos segundos se intensifica se intensifica que obra de arte la mesa esa grande la cara manejándolo tipo levantarme y darle un abrazo a ver qué es bueno nada más que añadir ojo es como puesta en escena aquí el carabinero de lanzarote tiene ahí desde canarias comenta que no son tan grandes como otros pero que tienen muy buen sabor y curioso que le han metido sobrasada en la cabeza en algún local no me llegó a comentar la mezcla pero confío aquí yo soy de los que piensan que si hay sobrasada está bueno que por nada hagas de tu voluntad vamos a darle así que sabe muy bien de sabor no se le puede reprochar nada estamos que no decimos nada no se ha dejado sin palabras esto vale en silencio está muy bueno tiene sabor está muy bien de punto carlos hito se nota que es un producto de buena calidad y bien preparado no es lo que tengas sino como lo haces pero es que esto al final tampoco es que es lo único que lleva la sobra asada mirad qué limpito se ha quedado es lo currón y mira que voy a hacer un truco que va a darme cuenta y si lo echas para al lado te acaba el pan aquí ese truco me ha gustado si no lo hago yo esto ya me suena más esto es mítico es una combinación que de luego que funciona vamos a ver qué tal yo voy a decir algo soy muy de oreja y esta oreja está espectacular está espectacular qué sabor se deshace tío y está como muy tierna en la brasilla sabes y crujienta por fuera la salsa brava suavecita suave pero está buena en su plato está muy bien el plato ganas de hacerse aquí el montadito de oreja y cuando lo he visto digo a lo mejor no me gusta soy muy crítico con la oreja pero es que está riquísimo me alegra que te ha gustado me ha gustado prepararla ningún plato no se ha decepcionado bueno el mismo que no me ha gustado mucho en el cardo todos los días sale el sol chipirón bueno tenemos aquí chipirón asturiano de asturias pucha asturias de potera con cebollita dulce con cebollita dulce mira el chorriquín que andaba ahí huele muy bien te voy a cortarle me da envidia y luego digo joder pero si no muerto también es inminente el sabor al producto yo ya veo a la gente en los comentarios vaya mierda de sitio para eso me un mcdonald lo que iba a decir pero esto no lo encuentras en cualquier restaurante no también preparado tan elegante tan sutis está la coña se nota la frescura la ternura la intensidad del sabor que viene junto el sabor que tiene al producto como estamos disfrutando al final aunque sean pequeñas porciones muy buena pinta huele muy bien ahora vamos a ver qué tal está esto almejas con pasta de sémola de trigo el risotto que lo llaman y no saben hacer arroz y bueno que por lo visto que el risotto con mantequilla se lleva una salsita marinera que me blanquen con pollo más el toquecido de la almeja y curioso parece arroz pero multiplicado por tres xxl bueno qué felicidades qué sabores yo no he hecho de menos una ropa no en la textura de un otro apoyo pero un huevo el sabor tiene que reservé porque el local no acabo en el mar y si al final se ha llenado intensidad de sabor tiene es un señor platazo y una cosa que critica esto no tiene ni idea porque hay quien dirá los platos son muy pequeños no te llenas no sé tú pero yo prefiero probar 15 cosas distintas o 12 o las que sean más chiquitinas y que ir a tres y comer solo mismo es más divertido esto que está descubriendo y primero dando que si te vas a una hamburguesería hay que comer dos hamburguesas las pruebas y tal pero es que aquí estamos probando más de 10 platos cada uno con un toque súper diferente de sabor que es un espectáculo tío y encima le ha mostrado a mojar el pan que hemos dejado sin pan aquí al restaurante fantástico albóndiguitas vamos a poner las albóndigas saca secreto ibérico intuición ibérico es comentar que las preparan justo al momento el fondo eso va a ser de cocido salsa de cocidos y los daditos de patata dos albóndigas he fallado mi pronóstico te dije va a ser una frase y dos han sido dos ahora la verdad y tú sincero otra vez lo que aquí a mí no es un plato que me entusiasme hostias tío la textura la textura y el sabor su puta madre que tenía el enfoque en el automático joder hostia se llama palanca cambiada pero no se ha llegado bien de enfoque que lo currón el color otra cosa yo te voy a decir que de las cuatro veces que he venido creo que siempre ha caído esta es la que me han me ha gustado por ahora hasta lo digas de antiguo te guardo muy buen recuerdo las de mi abuela para que no están tan tiernas tenés otro que fui a perejil justo si está increíble sabes y no estás tiene su encanto no estoy diciendo que esté mala o que no me gusten sino que prefiero otros platos de los que hemos comido si está claro que de hoy no soy mejor haya paz que nos queda más carne entra por aquí el pichón procedente de tierra de campo de zamora donde está el era mejor restaurante de caza de españa que lo tenéis ahí arriba con las manos recomiendo con las manos ha dicho con las manos así que vamos a hacerle caso hace mucho tiempo que no comía pichón y ese sabor es confundible yo realmente me suelo encontrar el lomo pero así comerlo entero despizarlo nos ha comentado a juanjo que dentro tiene todo es decir corazón y hígado tú no eres cruplus no como esto aquí está todo mira bastante tierno con sabor como dicen amigos aquí está todo está muy rico sabor muy intenso que tiene que gustar y divertido como con las manos que tiene que gustar sé de mucha gente que no le gustaría este plato por el sabor tan intenso que tiene yo me he llenado ella estoy bien aquí en relación para probarlos bueno vamos a catar los callos que nos ha insistido nacho el chef que la salsa está alejando y potente sí toque picante la verdad que están buenos no tiene tanta dormido para hablar así ya esa salsita densa que se te queda pegado los labios si la grasilla que tiene el colágeno del morro y la pata pero bueno que se está muy bien la pregunta es cuántos postres pediremos habrá alguno fuera de carta por el carta y panacota con miel de la homera canaria gusta tres cosas de y de las islas tiramisú de pistachos y panchato abrija los tres tenemos el primer de ellos este ligerito y muy rico de guardo buen recuerdo tiene muy buena pinta parece suave panacota era con con miel de la homera de las canarias vamos a ver suavidad con tu paisano hay de así que era especial y todo sí 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 bueno el sitio algo conmigo y aquí la fiesta sigue la falsa torrija falsa torrija no sé qué lleva no lo has dicho y yo no me acuerdo pero luego no es lo más parecido a una torrija que yo haya visto bueno porque está en papadita por lo que es falsa bueno vamos a darle toca limón a galletas naranja y tienen solo los cítricos si nos da como un arroz con leche en algún momento yo la veo un poco seca por el centro tampoco muy dulce no me quedo con la panacota si curioso que traen aquí un libro de de los tiempos de matusalén un libro gordo ahora 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 tu primero para la cuenta algo porra pero no tenía de cuánto va a ser qué bien oye bueno mira mira bueno se ha aportado en total por esta comida en uno de los mejores restaurantes en los que puedes comer en madrid ha sido de 220 euros para dos personas a mí ya se ha cobrado dos minutos de gustación a 110 cada uno también ha parecido muy acertado con su selección casi toda la carta en verdad todo está bastante rico sabores muy intensos se queda uno 10 yo soy de comer y me voy a gusto chavales y no engaño totalmente podría decir no es cara me voy al burger a comer no te quedas aquí muy a gusto yo estoy bien no sale rodando pero te queda bien que no siempre salir como que no va a seguir con el resto del día y aparte juan con eso ha comentado yo dije visto lo que es que no es una cosa muy elaborada muy compleja la digestión va a ser muy llevadera que es algo que personalmente se agradece y vamos a disfrutar o sea me quedan muy bien tío y me ha vuelto a grabar contigo más igualmente a ti para acercarte aquí a los madriles a documentarlo y nada me dará el coco a algunas cosas que me ocurre y ya iré a un club de las croquetas de esos que antes hay de las que prepara tu madre que grande no olvidéis pasaros por sus redes sociales que también se te conoce como el portero de pico y luego son muy entretenidas aparte también no sólo que pase un buen rato sino todo lo que enseña creo que transmite muy buenos valores tío gracias hombre yo creo que de eso se trata ya que estamos ahí hacemos reír pero también creamos conciencia y se le vuelve buena gente tal aparente no te lo he dicho nunca tío pero oírte hablarme y nada lo he dicho que esperemos que os haya gustado el vídeo que le des apoyo y que nos vemos con en el próximo vídeo